El Ayuntamiento de Coen pone a disposición de los ciudadanos un punto de información en el que los vecinos que lo deseen... ...podrán consultar los detalles de las obras de remodelación de la calle La Feria. El horario de apertura de esta oficina ubicada en el propio consistorio será de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Con el fin de mejorar lo que es la información sobre las obras que se están realizando de remodelación... ...en la calle principal del pueblo como es la calle La Feria... ...pues el Ayuntamiento, el equipo de gobierno ha decidido crear una mesa de información... ...con un técnico responsable al frente que es don Francisco Agüera... ...que es el arquitecto responsable de la obra, donde aquí desde su mesa... ...o bien si viene un grupo de personas de forma colectiva, arriba en la sala de junta... ...pues informará de todos aquellos pormenores de la obra que se va a realizar... ...del resultado final de la obra a lo que se pretende... ...y de una forma personalizada, bueno, pues aquel ciudadano, comerciante o visitante... ...que se quiera interesar, bueno, por la obra que se están realizando. El horario es especial porque ya hemos comentado antes, desde las 10 de la mañana hasta las 15 horas... ...en el fin, que de dos a tres, bueno, pues todos aquellos comerciantes... ...que cierren su negocio y se quieran acercar, pues no tengan, digamos, que sacrificar... ...bueno, pues el tiempo que dedican a su actividad, ¿no?... ...al igualmente que cualquier otra persona que tenga alguna inquietud... ...que vea cualquier circunstancia que se pueda mejorar... ...tanto la ejecución de la obra, bueno, pues como el resultado final. La oficina es también una forma de emitir una información veraz... ...sobre la planificación aprobada para ejecutar las actuaciones... ...y despejar las dudas que se hayan podido suscitar entre vecinos y comerciantes de la zona. Como vemos que también hay, digamos, distintas líneas o distintas corrientes de información... ...hasta el punto que hay muchas de ellas que no son ciertas, ¿no?... ...bueno, pues entonces para que se tenga al menos una vía solo de comunicación... ...por parte del ayuntamiento y que represente a lo que es la obra que se va a ejecutar... ...y no hay que olvidar a toda la corporación municipal, ya que es un proyecto... ...que ha tenido el apoyo de toda la corporación municipal, de los 21... ...pues la idea aquí es mejor, aparte de que los políticos, cada uno en su parte... ...pues dé su información correcta, también un técnico municipal... ...ajeno de cualquier corriente política, que informe de primera mano... ...y de forma pormenorizada y personalizada, bueno, pues aquella circunstancia... ...que le inquiete a esa persona que se acerca aquí a Plaza Alameda, al ayuntamiento". Desde el consistorio se ha querido pedir a los ciudadanos disculpas... ...por las molestias que les puedan causar las obras que se están acometiendo... ...en ese sentido se habilitarán plazas de aparcamiento alternativas... ...a aquellos propietarios de cocheras que no puedan acceder a las mismas. En cuanto a los comerciantes, desde el ente municipal se recuerda... ...que de cara al próximo ejercicio, se activarán medidas... ...para la dinamización del sector. Se da a conocer con las ayudas que va a proponer el equipo de gobierno... ...para aquellos propietarios de locales que tengan su actividad... ...o que vayan a generar su actividad, puedan hacer en el próximo año... ...pues reformas y acondicionar sus locales con obras menores... ...de todo tipo, pues también van a contar con una ayuda... ...una subvención desde el ayuntamiento... ...que les va a permitir, bueno, pues hacer esa mejora con más facilidad.